Bueno, voy a terminar el programa, no sé si he contestado a Gloria, pero ya te digo que Spider no, vale, el cuadrado ya me dicen que está hecho, es sencillito, básicamente además es un copy-paste, o sea que yo lo voy a hacer aquí, estas dos, pa, 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 pum, eso es, y si le damos, vale, me saldrá otra vez en la otra pantalla, ahí está, vale, pero bueno, se ha visto terminar, ha dibujado un cuadrado perfecto y la tortuga se ha quedado en la misma posición que estaba en la inicial con esto, vale, pues esto es un programa, lo que habéis hecho vosotros, esto es como si dijéramos la O de yo también programo, vale, entonces, pero claro, imaginad que en vez de querer dibujar un cuadrado, quiero dibujar un octógono, bueno, pues un octógono sería sencillo, lo voy a hacer, vale, control copy, aquí, control V, y lo único que tengo que hacer es girar 45, 45, 45, y evidentemente, esto en vez de 4 veces, hacerlo 8, creo que se entiende, si no es así, me lo decís por el chat, pero creo que esto que estoy haciendo es fácil de entender, lo guardo en el P03, y cuando me salga, aquí está la chiquitina, vale, veis que me ha dibujado un octógono, vale, pero claro, esto no deja, sí, Mijay Sabadad dice, forward creo que es el número de píxeles que va a caminar, exactamente, ah, vale, spider es el ID de Anaconda, perfecto, perfecto, no, no, no lo sabía, ese no lo manejo porque además no utilizo Anaconda, utilizo Pip, pero ya os digo, que al final el ID es una cuestión de lo que te hayan enseñado, lo que más cómodo te venga, a lo que iba, repetir esto, aunque el copypaster nos lo pone fácil, ni es elegante, ni está bonito, entonces aquí vamos a ver la primera de lo que yo llamo roturas de secuencia, si recordáis, cuando hemos visto esto, a ver que lo ponga aquí y me vaya hacia atrás, pan, 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 aquí de que está hecho un programa al principio, secuencia y sus rupturas, vale, las rupturas, pues esto es lo que vamos a ver ahora, una rotura de secuencia, realmente, no es que esté muy bien dicho como rotura de secuencia, pero queda así, que, ¿cómo podríamos arreglar esto? Esto es una repetición, entonces, un programa es secuencia de instrucciones que puede tener dos, lo que se llaman estructuras de control, que se rompe la secuencia, una de ellas es las repeticiones, en programación lo llamamos iteraciones, entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues sería, lo copio y lo pego, controla, 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 copia, hago un programita nuevo, ¿vale? Y lo que hago aquí, es, me quedo con estas dos, ¿vale? Voy a volver al cuadrado, que me gusta más, por seguir la línea, y lo que meto es esta instrucción, for, la raya baja, ahora os explico lo que es, pin range, pero a cuatro, dos puntos, y aquí es para lo que os decía, que tienes que poner el tabulador, delante de mi tortuga lucera, metéis un tabulador, y de la otra, otro tabulador, ¿vale? Voy a ver, que creo que tengo una duda, no, no tengo dudas, vale, aquí, ¿vale? Entonces, esto es una iteración, una repetición, y esta es, hay varias formas de iteración, esta es la más sencillita, esta es el for, ¿esto qué es? Repíteme cuatro veces, ¿vale? ¿Y qué me vas a repetir a cuatro veces? Estas dos instrucciones. ¿Por qué estas dos instrucciones? Por el tabulador. ¿Cómo se llaman a estas instrucciones que están aquí tabuladas? Esto se le llama a un bloque de código. Tú coges varias líneas y montas un bloque de código. ¿Cómo podemos ver parecido algo a un bloque de código? Pues un bloque de código sería, pues imaginaos lo que os decía de la Thermomix, ¿vale? Tú tienes el plato de hacer arroz con pollo, el plato de hacer albóndigas, pero luego tienes una parte del libro en el que hay cómo hacer sofritos, y tanto el arroz con pollo como las albóndigas utilizan el mismo sofrito. Pues un bloque de código serían las instrucciones para hacer el sofrito, ¿vale? Entonces, tú podrías separar todas las instrucciones del sofrito y ponerlas aparte y decir, las voy a consultar luego, ¿vale? Entonces, esto es un bloque de código. En Python, ¿cómo se señalan los bloques de código? Pues hay una instrucción que acaba con el indicador, dos puntos, ¿vale? Y luego las instrucciones que siguen, siempre que estén tabuladas, pertenecen a ese bloque de código. Entonces, si yo ahora aquí pongo print, terminé, esta instrucción, como está sin tabular, sin intentar que se dice, ¿vale? Incluso aunque estuviera aquí pegada, daría lo mismo, el espacio en ese blanco no cuenta para nada, no forma parte del bloque de código. Entonces, si le damos a ejecutar, este será el P04, ¿vale? Y a ver si me sale. ¿Veis? Me ha dibujado el cuadrado desde 0 a 4, foreign range. Es una estructura, ya digo que no es la más elegante, la de Python. Es muy cómoda, pero para entenderla cuando se empieza es un poquito complicada. Y veis que terminé, me lo imprime al final. Si yo tabulo aquí, da igual lo abajo que lo ponga, ¿vale? Si yo tabulo aquí y le doy, vais a ver, si estáis mirando, me habrá impreso cuatro términes, uno por cada raya, ¿vale? Un bloque de código son un montón de instrucciones en secuencia, tabuladas y que están anticipadas por una instrucción de las que se les permite tener dos puntos. Hay más, veremos más a lo largo del día, ¿vale? Entonces, ya tenemos un programa que dibuja cuadrados, ¿vale? Me voy a dar a salvar. Este programita nos dibuja un cuadrado, ¿vale? ¿Cómo dibujaría un triángulo? ¿Vale? ¿Cómo dibujaría un triángulo? Como no sé si puedo esperar, lo que habrá que hacer es el bucle. Parece evidente que habrá que reducirlo a tres. Lo voy a copiar para que vayamos teniendo todo en secuencia lo que hemos hecho. Me hago un programa nuevo. Lo pego. Parece evidente que la repetición será de cero a tres. Tendrá tres lados. Pero, ¿qué pasa si yo ejecuto esto? Si yo ejecuto esto, ¿vale? Ahora va a ser T05. Voy a ver. Supongo que ya lo habréis anticipado. Lo que hace es, me dibuja un cuadrado sin terminar. ¿Vale? Hay que cambiar el ángulo. ¿Qué ángulo hay que poner? Y es aquí. Esta es la razón por la que Resnick inventó el logo en los años 60. ¿Qué ángulo es el que hay que poner? Así es como enseñaba el geometría a los niños. A ver que vea. No sé si alguien estará. Sí se puede cambiar la velocidad con que dibuja, pero no a más rápido, creo. Creo que... O no a mucho más rápido. Hay mandatos. Eso lo digo porque me habéis preguntado si se puede cambiar. Si nos vamos aquí a Wawawa, Wawawa, Python, Org. Yo lo digo porque esto es una cosa. Y aquí a documentación. ¿Vale? En documentación, si tú aquí buscas el Tuttle, el módulo Tuttle, aquí saldrá. Está buscando. ¿Veis? Entonces, aquí está Tuttle y aquí están todas las instrucciones, todo lo que se puede dar. ¿Vale? Entonces, ¿veis? Aquí están, la posición. Y en algún sitio, porque no recuerdo en cuál es, pero en algún sitio sí que estaba la velocidad. ¿Vale? Esto es una cosa que un programador hace continuamente, que es mirar el reference. Es decir, ver qué cosas tiene mi lenguaje que estoy utilizando y las que no utilizo habitualmente y no tengo en la cabeza, pues, te vienes al reference y las vas mirando. Esto es, digamos, la forma oficial de hacerlo y la forma menos oficial es preguntarle a alguien que sepa o preguntar en los foros de internet. ¿Vale? Entonces, ya os digo, yendo a documentación y luego dentro de la documentación con el buscador, lo puedes ver. A lo que iba. ¿Cómo hacemos un triángulo?